La Asociación de Clubes Deportivos de San Sebastián de los Reyes ha celebrado recientemente su décimo aniversario y lo ha hecho con el orgullo de poder contar en la actualidad con 30 clubes locales que suman entre todos a más de 10.000 deportistas, una cifra extraordinaria, teniendo en cuenta que cuando arrancó su andadura no se llegaba a la veintena de miembros. Negociar los convenios deportivos con el Ayuntamiento les unió y las mejoras que han ido implantando se notan en su mayor profesionalización, que permite que siga siendo el motor deportivo de la ciudad, especialmente de cara a los campus de verano, únicos en toda España por el número de plazas ofertadas y la experiencia de cada club en este tipo de gestión. Unos campus predeportivos que dan servicio a casi 7.500 niños y niñas, facilitando así la conciliación laboral de las familias. Al año que viene habrá que darle otra vuelta y habrá que pensar en qué podemos hacer porque va a haber todavía más inscripciones. El año pasado estuvimos alrededor de 7.300 y este año se va a superar. Entonces, pues habrá que hacer algo. ¿El problema cuál es? Pues el problema es luego dónde se pueden dar las comidas y hablamos de instalaciones para una cantidad de niños muy grande. Su junta directiva consta de cinco miembros y la presidencia no la ostenta la persona, sino el club al que representa, en este caso el tenis de mesa en la figura de Luis. En la vicepresidencia está el volei, que lo representa Amaya, en la secretaría está Félix, que es de la Unión Deportiva, en la gerencia está Laura, que es de balonmano, y como vocal está Luis Martínez, que es de Juventud Sánchez. Con dos años y medio aún por delante, el proyecto de la actual directiva de la asociación continúa expandiendo el deporte de la ciudad, situándola en primera línea dentro de la escena nacional. Viajo por toda España, con los equipos, o en los campeonatos de España, etc. Y hablo con otros delegados de otros clubes, de otras provincias, etc. Y creo que ahora mismo San Sebastián de los Reyes está seguro a la cabeza, tanto en clubes y gestión en clubes como en el tema de instalaciones. El estado de salud de los clubes y la asociación promete un futuro esperanzador para que las nuevas generaciones continúen haciendo de Sanse un lugar en el que la práctica deportiva saludable siga siendo una de sus señas de identidad.